¿Y a qué hora salen? ¿Ya ahorita no se van corriendo? Acabamos, echamos las rodas, prendemos el reúno y regresamos. Ay, capaz. Muy movidito. ¿Ya ven? ¿Vean? ¿Ya llegué? ¿Ya llegué? Oye, ¿es corriendo? Ah, sí. ¿Yo venía manejando? ¿Eh? Tal cual. ¿Qué onda? Es la tuta. Es para Andy. Andy, Andy. Andy. Andy, Andy, Andy Crisolo. Oye, de hecho, mándale un saludo rápido. Este cumpleaños es el fin de semana. Andy, Andy Crisolo. Andy, mi reina, te mando feliz. Feliz cumpleaños, corazón. No, a primero. Ay, qué lindo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi unicida esto, muchacha? Muchas gracias. Ay, está llorando. Ya le hizo llorar. Sí, llevan tus brazos, yo creo, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí, me hace llorando. Hola, Héctor. ¿Qué? ¿Qué? Bien, ¿y tú? Bien, también. Este es para Andy. ¿Para Andy? ¿Andy? O sea, yo me llamo Ceci, pero esto es para un Andy. Sí, ya sé. ¡Ah, bueno! ¡Ay, se está firmando los pañales! Sí. Muchas gracias. Quédate mucho. ¡Ay, Rodrigo, no te encuentres! ¡Otra vez! ¡Exacto! Esto es para... ¡Ami! ¡Ami! ¡Andy! Este es el segundo disco de Mercurio, ¿verdad? ¡Dáselo a Héctor! ¡Dáselo a Héctor! ¡Oye! ¡Oigan, güeyes! ¡Neta, no! ¡Que se conocimos mucho! ¡Oh, mis padres! ¡Ector, Héctor! El segundo disco. ¡No, no! ¡Andy! ¡Andy! No, yo soy sexy, ¿verdad? ¡Ya te conozco! ¡Ya te conozco! ¡Ya ves que no consigo firmas para todos! ¡Se quiere necesitarán! ¡Eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Más bien, más bien! ¡Ahí está, mis Cés! ¿Pero qué es lo que vas a llevar a mí? ¿Anda? ¿Para qué le pasa? Para una chava de Houston. Mira, mira, se lo voy a mandarte. ¡Bye! ¡A lo mejor nos alcanzamos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Llegando a hacer más blanque! ¡Sino de mi futura! ¡Ya le mataron! ¡Ya le mataron! ¡Para lo primero que hicimos! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya me lo hacen ganas! ¡Muy bien! Ya me los daría algún día! ¡Ah! ¡Es solo un based on video! ¡Vamos!